Con nuestro secretario general nos deja hasta los lemas. Clara lo tiene claro y Samu suma. Esos son labores de campaña. Pues así como Samu suma y Clara lo tiene claro, el resto de los candidatos y candidatas a las alcaldías estamos convencidos de que van a sumar lo suficiente y lo necesario para hacer de esta provincia una provincia que con optimismo tenga esa aspiración de crecer. De crecer en derechos, en servicios y en calidad de vida para los que aquí vivimos. Hoy comienza una campaña electoral. Hace escasas semanas los españoles, las españolas, dijeron alto y claro qué es lo que querían, pero también lo que no querían. Y lo que querían era, por encima de todo, un espacio de convivencia, un espacio en donde se crearan oportunidades para los que aquí residimos y lo que no querían era ni la confrontación ni el enfrentamiento. Lo ha dicho muy bien la compañera, lo ha dicho muy bien Clara. En la campaña que vamos a emprender, y fijaros que tenemos argumentos más que de sobra a lo largo de estos 32 años, que evidencian por sí mismos no solamente esa diáspora que ha padecido esta sociedad, en donde más de 180.000 personas se han visto obligadas a tenerse que marchar. 180.000 personas que son la provincia de Segovia y otras 30.000 más. Y más de 16.000, cerca de 17.000 jóvenes en 32 años que ha perdido la provincia de Segovia. 16.000 jóvenes que es lo más importante. En esta provincia, en esta comunidad autónoma, el que ahora ya sea el momento para que el Partido Socialista nos gobierne, el que ahora sea Luis Tudanca, quien vaya a ser nuestro presidente del Gobierno, es una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Venimos con una inercia, la inercia de las elecciones del pasado 28 de abril. Pero esa inercia no se puede parar por la falta de movilización. Es imprescindible que todos aquellos que nos encontremos, que todos aquellos que están a punto de acometer esta campaña electoral, vivamos con intensidad el reto al que nos enfrentamos. Es un reto importante, es un camino duro. Ha sido mucho tiempo de trabajo, ha sido mucho esfuerzo el emprendido, pero como dice Luis Tudanca, como dice quien será nuestro presidente del Gobierno, dentro de escasamente dos semanas, merece la pena el esfuerzo. Merece la pena para recuperar tantas oportunidades como brinda este gran territorio, que para unos ha sido siempre un lastre su tamaño, pero que para nosotros es la gran oportunidad de aprovechar ya la inapalazable transición ecológica. Nos hará más competitivos, nos hará creadores de más empleo, de más oportunidades para quienes no se pueden volver a marchar, para nuestros jóvenes, que son nuestra sangre. Y a la vez posibilitaremos que esos mayores, que son nuestra memoria, reciban los servicios y la dignidad que realmente merecen. Haciendo de todo ello oportunidades, como decimos, de empleo. Nuestras identidades serán también nuestras oportunidades. El territorio, la lengua, la cultura, el patrimonio, todo ello serán oportunidades para hacer posible que esa lacra de la despoblación, nosotros, con el apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla y León y, por supuesto, de todas las segovianas y segovianos, hacer posible que el próximo día, 26 de mayo, Castilla y León esté presidida por la ilusión, por la oportunidad, por la esperanza que nos va a brindar un Gobierno presidido por Luis Tudanca. A mí me gustaría preguntaros por esa macroencuesta del CIS que hemos conocido hoy, que da la victoria al Partido Socialista en Castilla y León, aunque no mayoría absoluta. Nosotros, los socialistas, somos muy de caminar. Y antes de llegar a los puentes, vamos a llegar. Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzaremos. Ese puente está en las urnas. Y en las urnas será donde las segovianas, los segovianos, las castellanas y las leonesas, y castellanos y leoneses, determinarán si realmente las encuestas daban razón a sus deseos. Ojalá que sí. Clara antes decía que su deseo era que el presidente del Gobierno de Castilla y León fuera Luis Tudanca. Nosotros hemos vivido grandes deseos que se han hecho posibles. Pedro Sánchez es nuestro presidente. Ha llenado de ilusión a toda España. De hecho, en diez meses ha sido capaz de hacer lo que en ocho años no habían hecho los anteriores. Y Clara ha sido capaz también de hacer deseo, una realidad, de muchos de los que aquí vivimos, que es que la capital asuma el papel protagonista y tractor que le corresponde. Y con ella también lo hemos conseguido. Por lo tanto, hagamos que esas encuestas, que no son más que deseos plasmados por técnicos, se conviertan en realidad en las urnas.